Aquí dice don Jorge Chávez desde Guatemala, Pastor Orlando, oiga que interesante es esta, dice Si un pastor me profetizó que el Señor me va a usar y yo caí en pecado, ¿el Señor me perdona y seguirá ese plan o solo me perdona? ¿Qué le diría a usted, Pastor Orlando? Bueno, mi posición es que Dios no cambia su llamado, como el dicho que es muy famoso en la iglesia, el llamado es sin arrepentimiento. Yo creo que hay dos cosas aquí, número uno, simplemente porque un pastor te profetice, porque siento como que no estás mencionando hermano que Dios te confirmó el llamado, entonces hay que tener cuidado de que las profecías por lo general son confirmaciones, pueden venir primero, si el pastor te profetizó, te está dando una palabra de Dios, entiendo que esa es la suposición que fue de Dios, pero que te está diciendo el Señor a ti, no sé si estás dependiendo de una profecía de otro, sin haber escuchado tú mismo el llamado de Dios en ti, que confirma esa palabra, ese es un aspecto. El otro aspecto es, que si estás como el hermano que acabamos de mencionar en la pregunta de la señora, que está viendo la foto, Señorita, pero tenemos un casado. Que no debe de estar viendo, Sí, la señorita, entonces obviamente, si estás llamado al ministerio, yo te recomiendo, y te digo, Dios no está deprisa, este es un problema que quizás tú tengas, que se puede extender, que te puede alcanzar en el ministerio, entonces ten cuidado de tu santidad, de tu vida, y del caminar con el Señor, y ponte en línea con el Espíritu Santo, para que su palabra... Tiene que ser independientemente de que tenga o no el llamado, uno está llamado a caminar, porque la vida de pecado puede ser a previo, durante, o después del llamado, si lo está ejerciendo, si no, o sea, ya tiene que ser una constante en la vida de un cristiano. Excelente, excelente, y si no te puedes controlar ahora, cuando venga al ministerio en tu vida y la unción, déjeme darle algo a alguien, que mucha gente quizás de otras líneas no entiendan, o no estén de acuerdo conmigo, pero la unción magnifica la capacidad del ser humano. En el medio de la ejecución de un llamado, la persona, el don que tiene, es enfocado, es efectivo, pero cuando la persona ya no está ministrando, toda esa energía, si la persona no sabe cómo cuidar su debilidad, la energía que la unción deja, puede ayudar a la persona a volver a caer, mucha gente no entiende esto, entonces protege tu debilidad, con guianza del Espíritu Santo, buena consejería, y ten mucho cuidado de tu caminar.